¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Esta semana en Mungie tenemos cambios importantes y uno de los que más, algo de lo que tengo que avisaros es súper importante, van a cerrar el juego durante 24 horas antes del iPhone. Vamos a pasar por todas las fechas, horas, detalles y novedades. Y como siempre tendréis el artículo abajo en la descripción. Dicho eso, pasemos por las novedades. Antes que nada nos resumen lo de la semana pasada, pero ya lo hemos cubierto aquí, así que mirad el vídeo. Luego, aquí nos resumen lo que vamos a tratar en este vídeo. Mejor dicho, van en el TWAP. Y para empezar, nos comentan el tema del tráiler del equipamiento exótico. Ya lo hemos analizado, eso lo tachamos, ya hemos pasado por eso. Nos recuerdan leer la publicación sobre los cambios al sandbox de armas que han tardado la vida en traducir. Pasaremos por ello próximamente. Luego, en el mes de la historia afroamericana y tiene un pequeño artículo al respecto. Nos confirman que ya no hay más azules, esta vez de verdad, y también habrá votaciones para el siguiente mapa de pruebas de Osiris. Además, como os digo, de la interrupción en servicio, es decir, las 24 horas donde cerrarán los servidores antes del lanzamiento de Eclipse. Así que, aquí tenemos el apartado donde nos hablan del tráiler, ya lo hemos analizado, ¿vale? Aquí nos dan una descripción de los exóticos. Si no la checasteis, vamos a pasar rápidamente por ellos. Para empezar, tenemos último aviso. Nos dicen que podemos mantener presionado el gatillo de la pistola cinética de atadura para marcar los objetivos que estén dentro de su alcance y cargar una ráfaga de balas si armas lo más parecido a la Nittler de Halo. Luego, al dispararse en apuntar con la mira, los proyectiles perseguirán agresivamente a los objetivos marcados. Luego tenemos caos de treminista. Si se mantiene pulsado el gatillo, cada cuarta bala disparada con esta ametralladora de vacío se convierte en un proyectil pesado que debilita los objetivos al impactar. Y cada cuarto disparo de metal pesado se consigue que los objetivos sufran volatilidad al impactar. Eso está mal traducido. Tío, Bruno, por favor, porque es que no es el único error en este 2UP que he visto, ¿vale? Hay otro error en plan, como termina temporada 20 y empieza temporadamente, es en plan, no, ¿vale? Eso era al disparo número 16. Es decir, al cuarto disparo le mete el proyectil pesado que debilita objetivos. Y luego, al disparo número 16, el disparo de metal pesado consigue que los objetivos sufran volatilidad al impactar. Así es como funciona. Luego, mordida invernada. Es la nueva aguja exótica pesada, ¿vale? Confirmada. Es pesada y eso es a una putada, la verdad. Esperábamos, ¿sabes? En plan, ya no es que estén tan bien las gujas como para que las sacas pesadas. Esta tiene buena pinta, pero no me sirve. En fin, esta lanza una gran bola de energía que alcanza los objetivos cercanos y los congela. Luego, en cuanto a la armadura, tenemos careta de Sirtaracne para cazadores. Espero, por cierto, que haya más. En cualquier caso, este hace que tras usar el gancho, el caso exótico, proporcione protección extra a los cazadores, que ganan resistencia de armadura y resistencia al temblor. Solo para el cuerpo. Y la cabeza sigue vulnerable. Esto es interesante porque en el tráiler solo mencionaban resistencia al temblor, también resistencia de armadura en general. No sé cuánto, no sé si merecerá la pena, ¿vale? Porque la verdad, habrá que probarlo. Luego, salto en suspenso. Para titanes. Hace que los titanes, cuando usan barricada, proporcione armadura extra a lo que empuñan, a lo que sea, y también genere dos proyectiles extra que rastrear objetivos con ímpetu y suspenden y los suspenden en el aire. Está genial, lo vemos en el tráiler, está impresionante y el hecho de que te aumente la armadura, eso no lo habíamos visto, no lo habían mencionado. Finalmente, enjambres para hechicero, son unas nuevas botas exóticas, permite que los hechiceros creen bestias de hebras para infestar y atacar a los enemigos tras destruir una maraña. Ahora, habrá que ver cómo se generan esas marañas. Igual es más fácil, menos fácil, igual merece más o menos la pena, pero tenía buena pinta en el tráiler. Hay aún más armas y armaduras exóticas en Eclipse, nos confirman. Además de leyenda también, claro. Y dicen que van a guardarse esos detalles por ahora, lo cual está genial. Y aquí de fondo tenemos algunas imágenes que ya he compartido con vosotros por ahí en Twitter. Luego, nos dan un resumen del boletín de los cambios al sandbox que pronto analizaremos al detalle, junto con los otros cambios que ya nos han adelantado. Pero, algunos de estos son que han mejorado las ametralladuras y lanzagranadas pesados, han aumentado el daño adicional a las armas cinéticas, han ajustado los fusiles de fusión lineal de leyenda, hay acciones de subclase para más armas exóticas y algunos ajustes a varias ventajas. Pronto pasaremos al detalle por eso, junto con otra serie de cambios, haciendo un resumen de lo más importante del iPhone. Ahora, nos confirman que los azules desaparecen, confirmado. Aparentemente, tras el Hotfix hubo un problema que evitó que se aplicara correctamente el cambio y van a eliminar otra fuente de engramas azules. Cuando alcancemos el límite máximo de poder, los enemigos poderosos que antes daban engramas azules, ahora darán morados en su lugar. Aunque esto tampoco alivie tanta presión en el inventario o en la administración como querían, tendrán que hacer otra actualización más adelante para llegar a su objetivo. O sea, básicamente con esto intentan mitigar un poco los problemas, pero no han conseguido lo que querían, pero habrá que esperar a otra actualización, probablemente para Eclipse. En los primeros momentos de Eclipse, los enemigos poderosos otorgarán lumen y ocasionalmente algún engrama morado, en vez de engramas azules, para ayudar a mantener el inventario de la administración ordenado. Además, también hemos aumentado la obtención de reputación del armero de otras fuentes en un 25% para ayudar a que todo el mundo suba de nivel más rápido con Banshee 44. Ahora, pasamos al mantenimiento. 24 horas en las que no podrás entrar a juego, además te vale terminar todo lo que tengas que hacer antes de entonces. Dice, justo antes del lanzamiento de Eclipse, Destiny 2 estará fuera de servicio durante 24 horas. Quedará comienzo el 27 de febrero de 2023. Eso está mal escrito también, pone comiendo. Febrero de 2023. El 27 empieza ese periodo de 24 horas de mantenimiento, no se podrá entrar a juego. Y empieza a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, a la hora del reset. Podéis comprar vuestra hora local aquí, en la artícula hay un pequeño enlace en el que podéis checar vuestra hora. Mientras dura el mantenimiento, los jugadores podrán descargar Eclipse de forma anticipada en todas las plataformas. Tened en cuenta que el archivo que tendréis que descargar es muy grande, pero vendrá con mejoras en los tiempos de carga y, en general, el espacio necesario en el disco será menor. Eso es importantísimo y algo que deberían destacar, creo que, de una forma más amplia. Es decir, eso hará que el juego vaya mejor. Hay gente que sufre, sobre todo los de PlayStation, con los tiempos de carga. Vale, han mitigado muchos de esos problemas con Beyond Light, pero joder, sí. Así que esto debería hacer que todo sea mejor. Tras el mantenimiento y el lanzamiento de Eclipse. Se esperan colas al iniciar sesión. Joder, sí, claro, como siempre. Especialmente durante las primeras horas y en horarios en los que hay más jugadores conectados. Manteneos atentos a Bungie Help in Destiny 2, tu team, para obtener más información y rezar. En esos momentos es en plan, yo que sé, es Dios quien elige quién entra al juego, quién no, ¿sabes? En plan, puedes estarte horas hasta entrar o puedes entrar el primero. Quién sabe, suerte. Y aseguraos de que conseguís todos vuestros objetivos de temporada de serafines antes del 27, ¿vale? Antes de la hora del reset del 27. Ahora, dicen que las torretas Scorpio necesitan manodula. Valus Forge nos apremia a que nos recordemos que esta es la última semana del estandarte antes de la nueva expansión, así que será la última oportunidad de durar vuestros títulos de señor de hierro si aún no lo habéis hecho y nos recuerdan la aumentación de la reputación que hemos mencionado antes. Si lo que os va es el equipamiento exclusivo, quizá os venga bien pillar alguna combinación de ventaja extra para las armas que van a dejar de estar disponible durante las opciones, perdón, de las opciones de botín para hacerle sitio a las próximas. Vale, los sets de armadura acompañante de hierro no van a ninguna parte, ¿vale? Por lo tanto, el cañón de mano llanto de la frontera y la espada filo de la navaja dejarán de estar disponibles para hacerle hueco al fusil de francotirador mordisco del zorro y al fusil de pulsos garra de horum. De hecho, como os menciono, la armadura no se va a ninguna parte, pero sí se va en ese cañón de mano en la espada para traer de vuelta ese francotirador mordisco del zorro y el pulsos garra de horum. Esas dos nuevas versiones contarán con un rasgo original del estandarte y nuevas combinaciones de ventajas. Sé, bueno, podrían traer cosas nuevas nuevas, pero nos traen eso. Y por último, pero no menos importante, recordad que anunciamos que el estandarte volverá a ser un evento de tres semanas, ¿vale? Tres semanas de estandarte durante la temporada en lugar de dos a partir de temporada 20, el 28. Y pronto nos confirmarán las fechas y modos de juego exactos del estandarte de temporada 20. Ahora, pasan a la celebración del mes de la historia afroamericana en Bungie, ¿vale? En el que básicamente destacan el trabajo de la gente de color en Bungie, la gente negra en Bungie, y tienen un proyecto llamado Black Hat Bungie también en el que recogen recaudaciones, ¿vale? Recaudan dinero para ciertas causas. Podéis echarle un mejor vistazo abajo en la descripción, pero como es un tema que no tiene precisamente que ver con los trimposos, os lo dejo a vosotros si queréis mirarlo en la descripción. Ahora, podremos votar cuáles son los mapas de pruebas de Osiris, bueno, cuáles, mejor dicho, el que jugaremos la próxima semana. Vale, tenemos tres para votar. Fortaleza, Grieta del Crepúsculo y Riscos Radiantes. Pronto empezaremos a recibir correos electrónicos, o igual ya lo habéis hecho, en el que podremos votar para esas cosas. Lo recibiréis al correo que esté asociado a vuestra cuenta de Bungie.net. Luego, pasamos por varios problemas, uno de ellos, por cierto, esto es importante, no lo cubrí porque estamos subiendo la historia, no hay tiempo para todo, ¿vale? No puedo subir todos los vídeos, pero este martes 31 de enero, después del hotfix, hubo una cierta cantidad de jugadores que borraron sus personajes 48 horas antes de ese hotfix, que aparentemente vieron sus personajes devueltos a como estaban antes, ¿vale? Es decir, si habían borrado un personaje y creado otro, le habían devuelto al personaje que tenía antes y el nuevo que crearon desapareció, ¿vale? Aparentemente eso lo ha... Bueno, de hecho, siguen trabajando en arreglar esos problemas y eso le afectó a poca gente, ¿no? Pero sigue siendo una putada. Imagínate, borras tu personaje para empezar un nuevo, pasas 48 horas dándole caña ya al juego, ¿vale? Y luego de vuelta te traen de vuelta al personaje que tenías antes. En fin, no hay mucha gente afectada por ello, pero ambos, han detectado el problema y están trabajando en solucionarlo, ya para que no vuelva a ocurrir. Luego, recordatorios rápidos, ¿vale? El estándar taller de temporada 19 empieza el 31, de hecho, ¿por qué? O si es verdad, claro, esto tardaron en publicarlo. Luego, interrumpirán los servidores, ¿vale? Habrá ese periodo de 24 horas de servidores cerrados, el 27, luego también termina la temporada 19, el 28 y empieza la 20. Aquí pone temporada 20 y temporada 20, es que ya os digo que esto está. Luego, el 28 de febrero llega Eclipse y también las recompensas de Prime Gaming de 2022 que no se hayan reclamado, caducarán y esas incluyen el gesto de la selfie, ¿vale? Si no lo habéis obtenido, ir por ahí, os enseño un vídeo cómo hacerlo. Luego aquí tenemos unos problemas detectados, ¿cómo no? Hay muchos más que esos, pero igual no los han detectado. Y dicho eso, ahí, eso es lo más importante del esta semana en el mundo. Y hace poco hemos pasado por el hotfix y otra serie de temas, echadle un vistazo a esos vídeos, pero por ahora nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa a verlo. Adiós. 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 Adiós.